Muy buenas tardes, amigos. ¿Cómo están? Bienvenidos a este taller en vivo de Python. Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más. Muchas gracias por estar ahí esperando. Hace rato veo a la gente ahí en el chat bastante movida, esperando conversar sobre Python. Python es un lenguaje muy importante, pero bueno, yo no tengo casi nada que hablar de Python, así que nos acompaña el experto en Python, José Luján. ¿Cómo estás, José? Hola, hola. ¿Cómo estás, Álvaro? ¿Cómo están todos, chicos? Cuéntanos, ¿qué cosa es Python? Yo he escuchado nada más, pero es un lenguaje, pero ¿qué tiene de especial? Vale. Mira, Python tiene varias cosas curiosas. Dentro de los lenguajes normalmente tradicionales como tipo C, que ya sabemos de C derivan todos, o casi todos, Python podemos decir que sale un poco de ese esquema de C, es como que el que tenía la, bueno, el que ha tenido yo creo la bandera más representativa de toda esa vieja escuela de C, que no tiene nada de malo. Sería muy tonto a lo mejor ponernos a discutir ahorita si es mejor o peor y ese tipo de cosas que son en base a percepciones y hay muchos casos. Pero Python es diferente a todo lo tradicional que tenemos en el mundo de la programación. Es decir, sí, es diferente a C, es diferente a Java, es diferente a PHP, es diferente a C++, por supuesto, a C Sharp, a toda esa escuela que viene con algún derivado de C en sintaxis o de alguna forma. Y no solamente por la parte de las llaves. Mucha gente piensa que tiene que ver con el tema de que uso llaves o no uso llaves y Python no las usa y por eso es diferente. No, es un concepto más, es un concepto más abstracto. Y además Python, a diferencia de lo que parece, porque pues nunca nos lo presentaron así, en realidad es que Python es un lenguaje viejo. O sea, decimos luego entre los lenguajes modernos, el moderno no tiene nada, tiene casi la misma edad que Java, tiene la misma edad que Java, o sea, o que PHP, o sea, que no es, o sea, tiene 20 años, pues, o sea, no es un lenguaje que tiene 5, 4, 3. Lo que pasó es que, pues, hace como 10 años, más o menos, se empezó a utilizar de una manera muy fuerte en el tema de investigación en universidades. Más por el tema, más de Estados Unidos, hay que ser realistas, digo, en México, Latinoamérica es luego difícil. El tema de investigación, sí lo hay, pero bueno, cada país tiene sus propios resultados. Yo te hablo de México, no, o sea, los grandes investigaciones que hay, este, o los cambios que de verdad podemos decir que se mencionan o valen mucho la pena, este, pues, no, no, no se dan todos los días, ¿no? En estos casos. Y Python, en diferencia en Estados Unidos, por ejemplo, en las universidades clásicas, MIT, Harvard, todas ellas, en muchas clases, en muchos manejos de matemáticas, de información, se trabaja con él en su día a día. Entonces, los profesores, por ahí, este, empezaron a enseñarlo un poco más en comparación con, este, como se hacía en un principio, por el, por estos trabajos que se empezaron a dar y Python, digamos, se volvió ahí un poco popular. Un poco porque su parte popular, por la que lo conocemos, fue cuando, pues, este nicho de Silicon Valley o estas empresas que se forman ahí, no exactamente tanto en Silicon Valley, sino todas las startups que empezaron a formarse y a trabajar, optaban por lenguajes como Python para hacer ciertas cosas. Y entonces, ahí es donde se vuelve Python un poco cool, como lo pueden mencionar o decir o llamar, o se vuelve un poco moderno. Y ahí es donde se tiene la percepción de que Python es un lenguaje moderno, cuando no es un lenguaje moderno, es un lenguaje viejo, igual que PHP o que Java, pero, este, se utiliza para cosas que hoy en día, pues, sí, este, por eso se ve como moderno, porque hoy en día, antes, esas cosas no se hacían o no se hacían con Python simplemente. José. Mande. Entiendo que Python es un lenguaje multipropósito, ¿cierto? Sí. Sí, de hecho, después de Java, yo creo, y eso ya es una opinión, pero también es una percepción de muchas personas, de muchos desarrolladores, que es un lenguaje que, Java era el único por decir que se preocupaba por esa parte multiplataforma. Es decir, que si mover líneas de código funcione en Windows, Linux y lo que quieras, ¿no? Python, digamos que tiene esa capacidad. Nunca fue su gran plus, o sea, nunca fue como su estandarte, su bandera, pero, pues, cuando tú lo utilizas, empiezas a ver qué puedes hacer esto y aquello y te dices, es que hago ese tipo de cosas. Tiene detalles. Ya cuando lo aplicas de verdad y tienes que desarrollar alguna aplicación, por ejemplo, más cuando tienes que desarrollar una aplicación con un entorno gráfico, sí hay cosas que cambian cuando es, este, pero son dos líneas, pues, o sea, con dos líneas en C++ tampoco lo haces. O sea, que ahí sí juega ahí un papel importante. Si me preguntas, podríamos decir que sería en el top 3 de los lenguajes multiplataforma, Python podría ser el 2, ¿vale? O sea, poniéndonos a alegar, después de Java creo que no habría discusión en el que en esa línea se maneja muy bien Python. Entiendo. Ahora, José, yo sé que se pueden hacer muchas cosas con Python, entiendo eso, pero en el chat te están preguntando, los amigos que les interesa o tienen curiosidad por Python, ¿qué se puede hacer? O sea, se pueden hacer muchísimas cosas, pero si tú tuvieras que mencionar tal vez las más importantes, ¿cuál sería? Mira, yo creo que la más importante, que es la más tonta de las que te puedo decir, la más importante es la curva de aprendizaje. Python sí podría competir con cualquier lenguaje que tenemos hoy en día, por tener la curva de aprendizaje más corta de aprender a programar como tal, o sea, el concepto de la programación. ¿A qué me refiero con concepto? Me refiero a funciones, me refiero a variables, me refiero a funciones, ya dije funciones, ¿verdad? A métodos, a objetos, ese tipo de elementos. Python en realidad es una cosa de risa su curva, es muy, muy, muy pequeña. Te digo, dentro de todos los lenguajes que tenemos podría ser la más corta, esa es su primera característica. Ahora, cosas que se pueden hacer con Python. Bueno, ahí hay muchas. Normalmente Python tiene una forma de trabajar que a lo mejor todos pueden decir, ah, es que todos los lenguajes de programación son scripts. En la práctica, en la teoría, no, ¿ok? O sea, en todos los lenguajes escribimos un archivo, si estamos de acuerdo, los guardamos con una extensión, pero un script es más que eso. O sea, el script tiene otros fundamentos que a lo mejor no me pongo mucho a detalle, pero un script tiene un principio de hacer las cosas muy básicas, muy simples y de, pum, ya, o sea, lo escribes, ya está y lo puedes llevar a cualquier lado. Y Python tiene esa parte de los scripts. ¿Por qué decimos esa parte de los scripts que es una cosa que se puede hacer? Porque casi todo lo que te imagines de instrucciones que vas a programar, las puedes tener en un script y ese script llevarlo a cualquier lado y ejecutarlo. Entonces, eso le da un parámetro, o sea, un alcance más grande porque en servidores, por ejemplo, en configuraciones, en cosas que nada más vas a hacer una vez y que no quieres abrir y crear un proyecto o una aplicación, Python te dice, ah, lo en un script y dale ejecutar y ya está, prográmalo y listo, se va a ejecutar. Entonces, automatización de tareas, por ejemplo, en Python se hace bastante bien porque tiene esto muy parecido a las personas que son muy de Linux o muy de usar el Bash, el Shell y todo esto aparte de Linux que les gusta cómo se ve. En realidad, Python tiene esa posibilidad muy, muy, muy padre, pues, para esa parte. Hablando de temas más complejos de conocimiento, hoy en día el manejo, por ejemplo, de inteligencia artificial no tanto porque ahí hay como una, luego cuando hablamos de inteligencia artificial hay muchas ramas de la inteligencia artificial y en específico el tema de datos, de la minería de datos, por ejemplo, con Python es algo que se trabaja por la velocidad que puedes llegar a tener con Python. Les digo, Python digamos que no mete capas como muchos lenguajes de programación donde tienes un framework, un no sé qué, una API, una librería. Python es casi solo funciona para todo. O sea, no necesitas cosas. ¿Tanto aspecto así? Sí, sí, sí. Hay que incluir librerías, ¿vale? Pero... Tanto como en otros... No, 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 no. Ya me escriben que meterle como 50 cosas para... Sí, no, no. O sea, tú ves Python y dices, es que por eso la gente a lo mejor luego se espanta en la programación. Pero si tú ves Python, o sea, te ríes y piensas, ahí es donde a lo mejor se confunde uno y piensas, es que es tan fácil, ¿por qué lo hacen tan difícil? No, porque Python tiene otro objetivo, pues, dentro de lo que hace. O sea, el tema del data mining, por ejemplo, la minería de datos, el tema de análisis, de todo lo que tiene que ver con grandes volúmenes de datos y también de el manejo que tiene que ver con recibir datos, grandes volúmenes, cadenas de texto, lo hace muy bien Python. Porque, por ejemplo, Python te quita todo el problema que tienes con C de manejo de cadenas y todos los derivados de C, que Java lo resuelve bien en comparación con mucho del tema de C. Pero Python, la verdad, lo hace muy sencillo. O sea, Python tiene, así, te puedo decir, datos, tipos de datos contados y tú los puedes ir utilizando conforme los vayas necesitando y lo puedes ir trabajando uno con el otro combinado. A diferencia de otros lenguajes donde tienes reglas y reglas y reglas y funciones que si quieres hacer una conversión te mata. Entonces, como hoy en día estamos mucho con esta fiebre de la minería de datos, de estudiar grandes volúmenes de información, Python se vuelve una herramienta que de por sí antes era atractiva. Bueno, pues, ahora es más atractiva porque, pues, la curva, lo que te digo, la parte de los scripts, que es muy sencillo. Y métele que puede manejar grandes volúmenes. Entonces, pues, tiene cosas buenas. Por eso es José, entonces, que lo usa mucho en aplicaciones científicas, por el manejo de datos, ¿no? Sí. Bueno, por el manejo de datos y por los tipos de datos que tiene, que es lo que te decía. Por ejemplo, tú en Python tienes unos tipos de datos que son flexibles. O sea, tú los puedes de repente usar para algo y de repente al momento de imprimir verlos como si fueran otro tipo de datos, aunque sea el mismo tipo de datos, pero ya con la vista, con lo que te entrega. Si lo ves, lo puedes meter en otro archivo. Solo hay que pensar en esa parte como los scripts de Linux que tienes la redirección con simplemente poner las llaves. Una tontería si tienes en Python. Tú con dos líneas lees un archivo en Python. Es una babosada. O sea, no tengo que llamar a la librería de no sé dónde, de no sé qué, para que me traiga el no sé qué. No. O sea, tú con dos líneas ya está y ya leíste el archivo. Ese tipo de elementos son los que hacen que Python se utilice en esas ramas tan complejas. O sea, lo complejo ya de por sí es el algoritmo. Bueno, ellos evitan ese problema aparte del lenguaje de programación y yo me lo meto. Por eso muchos matemáticos les gusta mucho el tema de Python. Obviamente están los que les gusta R, los que les gustan MATLAB y ese tipo de cosas que ya lo pueden incluir con lenguajes también, en MATLAB, por ejemplo. Pero Python, digamos que hay cosas en R que necesitas hacer también con otro lenguaje y ahí meter otra cosa. Bueno, Python a lo mejor no tiene tan metida la parte matemática tan fuerte, pero lo que tiene te sirve igual que lo que hiciste en R y evitas meter todas esas capas que te pueden estar haciendo mucho ruido en tu código, en tu proyecto. Sí. Oye, aquí comentaron en el chat sobre Django. Django es un framework para web, pero Python es más que web, ¿no? ¿Podrías comentar ahí un poquito? Sí, mira, de hecho, acá hay algo importante. Python, cuando tú buscas de repente un trabajo, a la gente a veces luego te busca como desarrollador Python. A mí me pasó muchas veces. Entonces, acaba la gente y los reclutadores me decían, oye, es que yo sé que manejas Python, me dijo fulano, te vi, no sé, en alguna parte, ¿no? Y decían, ok, yo quiero contratar un desarrollador Python. Yo decía, a ver, ¿un desarrollador Python o un desarrollador web con Python? Porque son dos temas diferentes. No, no, no. Un tema de Python, me decía. ¿Por qué? Porque scripts, porque es lo que te decía, la minería de datos, quiero estudiar estos análisis, datos, matemáticas, ese tipo de cosas. Y está el otro lado que no por ser un desarrollador Python tienes que ser especialista en Django, por ejemplo, porque aparte de Django hay muchos otros frameworks, por lo menos 5, que se trabajan con la parte web. No conozco todos, o sea, no es que lo sucede todos los días, pero Django lo que pasó es que le pasó el tema de las startups. Digamos que a Python lo empezaron a utilizar, aparte de su facilidad y flexibilidad para datos, lo empezaron a utilizar por la parte de los datos y la parte web, que es la parte Django. En realidad, el framework como tal de Django lo que hace es permitirte, en lugar de tener PHP en una página HTML, o sea, en lugar de tener el backend con un lenguaje como PHP o Java, tu parte web sigue siendo al final HTML, con ahí el modelo que maneja Django, modelo vista presentador, que maneja para trabajar, que no es MVC de forma directa, podemos decir que es un derivado o un primo ahí parecido, y tienes en el código, en la parte que hace las consultas, la que hace la interacción con la parte de Python. Y entonces, ahí es donde Django jugó como el papel más importante. La verdad, Django es muy bueno, o sea, sí, 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 es como que algo muy atractivo, pero existen otras opciones, muchas otras opciones. Yo conozco al menos 5, por ejemplo, no me acuerdo exactamente de todas de los nombres, pero por ejemplo, hay una que se llama Pyramid, por ejemplo, que yo cuando la vi, se me hizo más sencilla que Python, de que Django, pero no tenía tanto el alcance como Django. Django está muy, o sea, como que se ve como para qué está. Está para proyectos, de hecho, que tienen ahí, este, muy parecido a lo que tienes con una, con un, vamos a poner una plataforma. Es como para una plataforma. Para una página web no tiene mucho caso, porque lo que tiene de interesante Python, lo que te permite manejar de vista, reciclar y eso, para poner una web que dices, vendo 5 productos y ya está, no te sirve. Te sirve más como plataforma, como una, a lo mejor algo que tú digas, vamos a poner como de Steam. Tú tienes una plataforma donde hay usuarios, si hay consultas, si tienes por un blog, si tienes partes intercambiables, ahí es donde Django puede jugar más. Mucha gente luego me dice, oye, es que yo quiero usar Django para hacer una página web. Yo digo, bueno, para un sitio no le veo mucho. Bueno, como primer paso, porque tu objetivo es otro, sí, pero así como para aprenderlo, porque quieres hacer webs, pues no tiene mucho caso. Perfecto. José, ¿tenías un ejercicio que mostrar? Sí, 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 tenemos un ejercicio. Yo espero que me salga. Sí, 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 lo voy a hacer acá. Digo, espero que me salga porque vamos a ver si todo, de repente si me pasan cosas, pero yo creo que sí. Déjame nada más compartir mi pantalla. Ya, perfecto. Mientras tanto, vamos mirando acá el chat. Aquí está. Bueno, están hablando más que todo de las aplicaciones de Python, que bueno, es lo que tú ya comentaste, ¿no, José? Ahí tiene un montón de aplicaciones. ¿Qué pantalla ves ahí? ¿Ves un editor, no? Sí, dice prueba.py o py. ¿Cómo lo pronuncian? Py. Sí, los archivos en Python hay por ahí algo. De repente depende hasta el framework. Hay algunos derivados que no tienen que ser .py exactamente. Pero sí, es .py normalmente así como .java, .js, .no sé qué. Aquí es, en Python son .py. Por defecto, tu máquina Mac viene ya con un editor. Desde hace ya varias versiones, tú no, muchas, creo que el 90% de la gente que compra una Mac no lo sabe, pero ya viene Python instalado, ¿ok? Ya no necesitamos ahí hacer ninguna instalación ni nada, nada raro, de hecho. Simplemente se van a la línea de comandos y empiezan a ver si tiene Python y le preguntan y listo. Ya todas las Mac tienen por defecto Python. De hecho, también las máquinas Linux, casi todas las versiones, no quiero decir todas porque me puedo equivocar, pero casi todas las versiones ya vienen con lo que necesita Python, todo, todo, todo. O sea, no quiero decir nada más el código, pues, o el ejecutable, la información, como lo quieran ver, lo tienes ya instalado. En el caso de Windows, pues, es muy sencillo. Ustedes se van a Google, teclean Python y automáticamente les sale el proyecto. De hecho, por acá se los puedo compartir rápido para que no tengamos mayor problema. Es bastante sencillo. Es así, python.org, ¿ok? Entonces, ustedes entran acá, escriben python.org en la barra y aparece la sección de descargas. Como ven, está, les digo, Windows, Mac, otras plataformas. En el apartado de Windows le dan clic y listo. Y aquí hay algo importante. Python hoy en día, a diferencia de los lenguajes de otros lenguajes, que se van haciendo más nuevos, más, más, más nuevos. Es decir, la versión 1, la 2, la 3, la 4, así hasta que lleguemos a la 10. Python tiene 2 corrientes que son, no sé si llaman corrientes porque son versiones en realidad. Pero tenemos 2 opciones para trabajar con Python, la versión 3 y la versión 2, ¿ok? Dentro de la versión 2, Python tuvo 2 representantes durante mucho tiempo, la versión 2.6 y la versión 2.7. O sea, tú puedes escoger trabajar con la 2.6 o la 2.7 y sí tienen diferencias, sí hay diferencias considerables. No, o sea, sí hay muy relevantes, pero son, digamos, contadas, o sea, son 20, pues, 30 a lo mejor. Pero sí cambian cosas luego, por ejemplo, alguien quiere mandar a imprimir y de repente quiere mandar a imprimir y en la otra versión le sale error. Porque la función que manda a imprimir necesita ahora paréntesis, por ejemplo, ese tipo de cosas. Entonces, hoy en día las versiones que se tienen son la 2.7, la 2.6, digamos, ya quedó para afuera. Y la versión 3.6, ¿ok? ¿Por qué se sigue utilizando la versión 2.7? Hay un motivo muy fuerte porque Django, que es uno de los frameworks, y es uno porque hay muchos frameworks, siguen utilizando la versión 2.7 de Python. Y es por eso que Python no la ha abandonado, porque si la abandonan en ese momento se van a caer muchos proyectos y, pues, no está tan bien. Digo, mucha gente a lo mejor podría dejar de usar Python y decir, ah, que se vaya, carajo, porque nos quedó mal por el proyecto, ¿no? Entonces, por eso es que Python hoy en día trabajas con las 2 versiones. Alguien puede decir, ah, pues, yo voy a aprender la más nueva. O sea, les doy una cuenta, depende de muchas cosas. Sí, siempre conviene lo más nuevo porque tiene, pues, obviamente ya resuelto muchos temas de bugs, muchos temas de seguridad, muchos temas, lo de siempre, de versiones de software. Pero el 2.7 también los tiene. En realidad depende más del tipo de proyectos. Y si te interesa si Python a su máximo esplendor, obviamente las versiones 3. y algo, que en este caso es la 3.6 o 3.7, ese tipo de versiones ya muy arriba, son las que te van a servir. Y en el caso de 2.7, les digo, en la mayoría de los frameworks que trabajan para el tema de web, utilizan la versión 2.7, que les digo, son luego tonterías a veces, a veces son cosas importantes, depende cómo utilizan algunos datos, a veces la estructura. Pero a veces son tonterías que tienen que ver con qué framework vas a utilizar. La versión de Django no sé qué utiliza tal versión y no está todavía completo para trabajar del todo o muy bien con la versión 3.7, ¿no? Entonces, hago esa aclaración para que por ahí no se lleven el fraude. Así funciona y, pues, bueno, así lo tenemos que utilizar. Y el ejemplo que yo les traía, ¿vale? Es el siguiente. Por acá déjenme encontrar un archivo. Es un archivo de texto, o sea que no hay mayor problema. Aquí está el archivo. José, ¿puedes subirle el tamaño de fuente? Ya sabes por qué te comenté. Sí, sí, sí. A ver, déjame ver a este. Vamos a subirle con el preference. Estilating. Edict defaults. Ahí está, ahí está, default font. Ahí está, ¿no? Sí. Vamos a seleccionar. Le voy a poner aquí, vamos a ponerle un 24. ¿Y se ve? Yo creo que sí, pero un poquito más, por favor. Porque al final es poco en líneas, ¿no? Ponemos 28. Ahí. Ya. Ok. Aquí es un archivo, ¿ok? Este es un archivo, si lo ven, es un archivo, de hecho, se llama archivo.txt. Ahí no andaba con mucha imaginación. Este es un archivo que tiene texto, ¿ok? Y lo que vamos a hacer es entrar a este archivo y buscar la palabra Python. Por acá lo podemos ver de una vez. Podemos ver que tiene una vez Python, dos veces Python, tres veces Python. Acá tiene otra más, otra más, otra más. Entonces, creo que son seis. De todas maneras, ahorita nuestro programa no lo va a decir, ¿ok? Entonces, vamos a ver algunas características de Python, como la parte de la identación, la parte de los ciclos, la parte de que digo que en dos líneas haces más, o sea, que en comparación luego con otros lenguajes, ¿ok? Entonces, este es el archivo y como ven, está en el escritorio, diagonal archivo.txt. O sea, toda la ruta esta que ya no sabemos del escritorio, ¿ok? Entonces, ahí es donde vamos a trabajar. ¿Qué va a pasar con esto? Tenemos el archivo ahí, ¿ok? Entonces, voy a empezar aquí a escribir. Entonces, súbele también al... Ah, vale, sí, cierto, cierto. Vamos a subirle acá. En las preferencias, creo que le puse 28. Vamos a ponerle igual, lo mismo, 28, ¿vale? Ya, perfecto. Listo, ok. Ahí está. Entonces, vamos a empezar a escribir aquí algunas líneas, ¿vale? ¿Cómo se define una variable en Python de niños? Es poner así, le pones igual y le pones el tipo, ¿ok? Entonces, ya con esto nosotros vamos a ver el tipo del dato que es. Obviamente, dependen, les digo, varias cosas. Aquí, por ejemplo, estamos viendo que me marca un error, porque le voy a tener que dar un enter, porque aquí viene la parte importante de Python. Python no maneja puntos y comas, no maneja dos puntos. Bueno, vamos a poner que no maneja los signos de C normalmente. Sí maneja comillas y lo igual y lo habitual. Y sí maneja los dos puntos, pero no para lo que normalmente utilizamos en C los dos puntos, o ese tipo de llaves, por ejemplo. Lo que hace para saber que se terminó, que esta es una instrucción ya, es utilizar el enter. O sea, el ASCII que utilizamos normalmente, le das un enter y ya sabe Python que acabó la línea. Yo me ahorro, o sea, tampoco por eso es más rápido. Mucha gente lo dice, no, es que es más rápido porque no utiliza tanta cosa. O sea, no, por otras razones, es muy rápido, es un lenguaje, es parte de los scripts, ¿vale? Pero así como está, ya tenemos definida una variable que se llama num, que es igual a 1, por ejemplo, ¿no? Y ya sabemos que es del tipo entero y todo eso que podemos inferir, ¿no? Porque es lo mismo que hace Python. Entonces, ya tenemos así una variable. Yo lo que voy a hacer aquí es crear una variable que se va a llamar archivo, a la que voy a colocarle aquí adentro la ruta donde está el archivo. ¿Así nomás creas una variable, José? Perdona que te interrumpa. Sí, 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 así. ¿Y escribes el nombre de la variable y ya? Sí, 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 así de sencillo. Y de hecho, fíjate cómo accedo yo a la ruta del archivo. Bueno, los que son usuarios Unix, pues, deben estar familiarizados con este tipo de rutas, ¿no? Los que son más, el tema de Windows, donde uno anda ahí buscando el archivo, bueno, pues, le ponemos c, dos puntos, no sé qué, no sé qué. Yo aquí en este caso no tengo tanto lío por la ruta donde tenemos el archivo. Aquí ustedes pueden ver la parte de la ruta que está en un archivo, en un directorio para los proyectos de Python. Pueden usar el editor. Yo usaría, yo hubiera usado el editor normal que, yo usaba siempre de toda la vida el editor normal que viene con Python cuando lo descargan. En el caso de Mac, por ahí no está tan cómodo. Existen cosas como PyCharm, que es el que tenemos, que es de la misma familia de Android Studio, porque viene allá de Intelli, y es la misma familia de JetBrains. O sea, toda esa gama, o sea, el que ya ha utilizado algo de eso, no se pierde con el PyCharm. Obviamente, el Py viene de Python. Y ya lo que hacemos para las rutas, les digo, es muy el tema de Unix. Entonces, ponemos users, ponemos diagonal. En este caso yo tengo mi ruta de usuarios José. Ponemos diagonal, pongo desktop, desktop, de escritorio, ¿vale? Y el archivo, pues creo que sí, bueno, sí, no creo, sí se llama archivo.txt, ¿vale? Y listo. Yo con eso ya les estoy diciendo que este archivo es el archivo físico que tenemos ahí. O sea, les digo una pasada de que no tenemos que andar haciendo librerías, ni que la clase no sé qué, nada. O sea, es una variable, es un string, ¿ok? Aquí debemos entender que esto es un string. Pero es un string, pero con ese string llamas al archivo. Pero con ese string ya nada más utilizo la función que abre un archivo y listo. Ya le pasó eso. Ahora viene aquí la definición de qué es lo que vamos a buscar. Se me ocurre poner de una vez, yo creo, la palabra. Podemos poner, de hecho, vamos a usar dos variables. Vamos a usar la palabra que vamos a buscar, que, pues, nosotros, bueno, yo acabo de decir, bueno, hemos decidido, ya lo tenía para el ejercicio, que sea la palabra Python, ¿ok? Para buscar ese tipo de temas. Aquí es importante. No es lo mismo Python que Python con minúsculas. No es lo mismo que Python que Python con espacios. O sea, todos esos derivados, pues, no. Obviamente, si los queremos considerar, pues, podemos hacer por ahí muchas otras cosas, ¿no? Pero ya involucra que sepamos otros temas. No nos daría tiempo para platicar un poco sobre eso. Pero lo de buscar sí lo haremos, ¿vale? Entonces, luego lo que tenemos que hacer es, bueno, pienso yo que podemos definir desde una vez, como siempre en los lenguajes de programación, al principio definimos las variables, ¿no? Podemos crear aquí una variable que sea, no sé, repetidas o palabras repetidas. Para no darle muchas vueltas, creo que sería bueno repetidas. Nos va a decir la cantidad de datos. De hecho, a mí me gusta dejar el espacio entre las asignaciones, ¿vale? Entonces, lo voy a dejar así. Lo mantenemos, le damos un Enter y listo. Ya tenemos la definición de tres cosas. El archivo, la palabra que vamos a buscar y las veces que aparece el archivo. Por ahora, cero, ¿no? Porque, pues, igual nunca encuentra nada, se queda en cero. Ahora viene lo importante. Vamos a crear una variable que se va a llamar file. En Python muchas veces vamos a encontrar que la llaman f. Es una convención muy, muy, muy usual. Pero, bueno, para que quede un poco más claro, usaré la f. Y entendamos de repente ahí, si a lo mejor llegamos un poco tarde o después lo vemos, sea más fácil de entender qué es el f. Y lo que hacemos para abrir un archivo es bien sencillo. Ahí está la función open, ¿vale? Le ponemos open y listo. Le pasamos el archivo que queremos abrir, la ruta. ¿OK? La ruta nosotros ya la tenemos aquí. Pero para no hacerlo ahí todo hardcodeado, si se dan cuenta, esta variable archivo yo la podría recibir si se me da la gana desde el escritorio, desde una conexión, desde la base de datos, desde donde uno quiera. ¿OK? Y listo. Ya tenemos file ahora sí. O sea, el file ya es ahora sí el contenido que tenemos. Aquí viene un detalle. Los archivos se pueden abrir de diferentes formas. Se pueden leer, pues, de diferentes formas. En este caso, lo que vamos a hacer que Python nos lo presta de una manera muy sencilla, es leerlos por líneas. ¿OK? Entonces, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, crear aquí una variable que se llama lines. Y le vamos a decir que va a ser igual a file punto. Y aquí viene una cosa que Python te dice, bueno, tú quieres leer por líneas, lee por líneas. Está bien. El detalle es que al momento de leer por líneas, nosotros tenemos aquí una función que decíamos era la de read lines. Pero ya que estoy leyendo las líneas, ¿vale? Tenemos que entender que tenemos diferentes elementos dentro de las líneas, que son las palabras. Entonces, ¿cómo vamos a estar leyendo esa parte de las líneas? Por ahora no lo podemos decidir. No podemos decirle a Python, a ver, quiero leerlo de tal forma. Si no, tú le dices, lee la línea. Entonces, por eso es que vamos a utilizar, aquí está el elemento, read line, o sea, leer una línea, o leer las líneas. Entonces, por eso está el plural, con lines, con S. Y simplemente le decimos de qué archivo. Bueno, no es cierto, no tenemos que decir de qué archivo. Podemos ahí hacer algunas combinaciones, pero no nos sirve por ahora. Lo vamos a dejar así, ¿OK? No vamos a tener que realizar ese cambio, ¿OK? Ya está. Entonces, ¿qué hicimos en este apartado? Lo voy separando por partes. Aquí definimos variables. Aquí abrimos el archivo, leemos por líneas. Y ahora viene lo interesante. Ya tenemos lines. Ahora tenemos que dividir lines por palabras, ¿OK? O por elementos. ¿Por qué? Porque lines, ¿cómo vamos a detectar que está la palabra Python en todo ese montón de letras o de cadenas? Pues, no lo podemos hacer. O sea, así por magia no. Le tenemos que decir a Python que empiece a separar para dividir. Entonces, que empiece a separarlo para dividir los contenidos. Entonces, ya que tenemos esa parte clara de que vamos a dividir, entonces vamos a utilizar un for. El for en Python es muy parecido al for each en casi todos los lenguajes de programación. Es decir, le decimos el elemento principal que va a buscar y cómo se va a llamar cada elemento que va tomando de ese for. ¿Vale? Ya que han usado un for each en otro lenguaje de programación, es lo que así se trabaja en Python. Python también trabaja por el tema este de rangos. O sea, tú le puedes decir, repite del 1 al 10. Le pones 1, 2 puntos, 10 y repite así. O sea, ese tipo de cosas que se consideran diferentes o separadas al tema de C. Pero lo que normalmente nos enseñan, pues. Pero aquí es un for each. Si lo quieren ver así, pues es así. Ponemos for line y viene aquí la parte in y ponemos el tema de lines. ¿Por qué lines? Porque lines es lo que acabamos de crear. Le estamos diciendo que lo que hay adentro lo separe en líneas. Es un decir. Yo le puedo poner P, sepáralo en A y es lo mismo. ¿Ok? Lo único es el tipo de los nombres que le estoy poniendo a estos tipos. Y aquí viene algo. Ponemos 2 puntos. ¿Ok? Perdón, no es igual. Es in. ¿Ok? Como los for each que utilizamos. Ahí se me cruzan luego los cables con otros lenguajes. Y ponemos los 2 puntos. ¿Ok? Los 2 puntos indican que lo que viene es un bloque. Al ser un bloque, entonces en Python tenemos que manejar el tema de indentación. De hecho, vean cómo yo le doy un enter y automáticamente me deja aquí un espacio, una indentación. ¿Vale? Ahí está. Me la está dejando y yo tengo que empezar a escribir aquí. En Python, si ustedes escriben al lado izquierdo, eso generaría un error. ¿Por qué? Porque le dice, tú me estás diciendo que es un for y abajo no tienes el bloque. Entonces, se quiebra el programa. Pues, no funciona. Y lo que voy a hacer ahora es crear una variable a la que se me ocurre llamarle palabras. Vamos a ponerle palabras porque van a ser varias palabras. Pero lo que voy a hacer en palabras, fíjense, es separar lo que tenemos en línea utilizando la función split. Esta función split es de muchos lenguajes de programación. Muchos que utilizan otros lenguajes la deben de conocer. El split es el que te permite separar. Y en base a qué vamos a estar separando o cómo vamos a estar detectando esa separación. Pues, con unas comillas, pero es importante que mantengamos el espacio. Hay que usar la lógica. Si estamos manejando un espacio, el espacio tiene que estar ahí. Si no, ¿cuál va a ser la división que voy a mantener? Entonces, ahí metemos la línea. Y lo que vamos a hacer es otro for. O sea, primero estoy separando las líneas. Ahora vamos a separar el tema de las palabras. ¿OK? Entonces, decimos for. Lo voy a llamar palabra en singular. ¿Vale? De hecho, ahí me atro completa porque me da ahí el tema de la sugerencia. Pero fíjense. ¿Por qué? Porque voy a decir palabra in. Aquí voy a hacer un cambio, ¿vale? En el tema del nombre. Porque si no, voy a confundirlos un poco. Ahorita lo cambio. En palabras, hasta aquí creo que se entiende bien que las palabras las vamos a separar en palabra, ¿vale? Y por eso ponemos un for. Porque un for para que haga el ciclo y ponemos los 2 puntos para que siga, de nueva cuenta, el bloque siguiente. Pero hay un detalle. En realidad, aquí lo que vamos a buscar no son palabras, ¿OK? O sea, sí son palabras, me refiero. Pero adentro, lo que vamos a tener que hacer es la comparación con este tema de palabras. Y aquí le voy a poner un nombre diferente que sea palabras buscar, palabra buscar, ¿OK? Lo vamos a poner así. Porque aquí adentro sí lo voy a utilizar. ¿Por qué? Porque voy a tener que hacer un if para que cada vez que yo leo una palabra, la compare con la que yo quiero. En este caso es con Python, que es una variable. Lo puedo poner físico ahí como jarkodeado, pero no tiene sentido. Digo, sería mejor así ya nada más cambio la variable. ¿Vale? Y ponemos if palabra es igual, ponemos los 2 símbolos de igual y le decimos si es igual a palabra buscar, o sea, lo que estamos buscando. Y ponemos 2 puntos, es un if y de nueva cuenta viene un bloque. Por eso volvemos a poner los 2 puntos. Cada vez que vemos los 2 puntos en Python es un bloque, damos un enter y solito hace la indentación. Yo ya no me tengo que preocupar por andar haciendo tabular, que normalmente es el error más común cuando estamos aprendiendo Python. Entonces, más si venimos de C o de Java o de C++, ¿vale? Y lo que voy a hacer adentro es bien sencillo. Simplemente le voy a decir que lo que tiene repetidas, lo voy a hacer de la forma sencilla, o sea, de la forma larga, va a valer a lo que tiene repetidas más 1. ¿OK? Y con eso nosotros ya estamos buscando en el archivo, buscando las palabras y listo. ¿Vale? Cuando termino, le doy un enter, ¿vale? Y ya está. ¿Vale? Significa que hemos terminado con el bloque, que ya acabó y listo. Aquí hay algo importante. Se me pudo haber ido a algún enter o a algún espacio, pero no nos preocupemos. Python, cuando yo le dé ejecutar, lo va a detectar y me va a decir, tienes un error en la línea 6. Entonces, ya voy y lo busco, ¿vale? Este, voy a ejecutar esto que tengo para ver si tengo un error, aunque no vamos a ver nada si todo sale bien. Pero vamos a ver primero si tenemos por ahí algún error. Me dice que no, el exit code es cero, por lo tanto, no pasó nada, no tengo ningún error. Pueden decir ustedes, ah, y el resultado, ¿dónde está? No, todavía no mandamos a imprimir. Entonces, vamos a mandar a imprimir el resultado, si les parece, de una manera que van a ver que es bien sencilla. Esta, aquí, por ejemplo, les decía, la función print ha cambiado mucho. Y cómo imprimes cadenas o variables ha cambiado, de hecho, bastante. De hecho, casi cada vez que ha abierto Python, después de un lazo de tiempo, veo y digo, carajo, no funciona así. Ahora tengo que leer la documentación otra vez y ver cómo lo hace. Este es, digamos, según yo lo que tengo entendido, porque ya lo he estado revisando bien, bien. Parece que sí es la última opción, pero no es la única. Hay otras opciones de mandar a imprimir cadenas adentro de los variables dentro de las cadenas, ¿OK? Yo aquí pongo, creo yo, la más sencilla, que es de la siguiente. Para mandar a imprimir tienes que poner las comillas simples y adentro pones lo que sea, ¿no? El texto. De hecho, ven que cambia de color. Bueno, lo que voy a mandar a imprimir aquí, por ejemplo, es toda la línea de las palabras, repeticiones, ta, 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 ¿no? Para que se vea un poco recente todo esto. Entonces, ponemos la palabra. ¿Qué palabra es la que vamos a mandar a imprimir? La palabra buscar, ¿no? Porque estamos queriéndole mostrar cuál es la palabra que estuvimos buscando. Cuando vas a ver que ahí va a ir una variable o el valor de una variable, ponemos, abrimos y cerramos llaves, ¿OK? Y lo voy a dejar así. Yo ya sé que ahí va a ir una variable. Después le voy a decir qué variable, ¿OK? Entonces, ponemos tiene y le vuelvo a poner las llaves. De nueva cuenta, le ponemos repeticiones, ¿OK? En el archivo ponemos llaves y ponemos aquí el punto y luego viene el format, ¿vale? Ponemos aquí el format es el que nos va a permitir pasarle las variables que vamos a estar utilizando. ¿Qué variables vamos a estar utilizando? Vamos a estar utilizando el mismo orden de lo que tenemos aquí. Eso sí es importante, colocarlas en el mismo orden. O sea, primero la 1, luego la 2 y luego la 3. O sea, en este caso, ¿qué es lo primero que quiero imprimir? Quiero imprimir la palabra. ¿Quién es la palabra? Pues la palabra es la palabra buscar. Luego pongo una coma, como si fuera una función que le estamos pasando los parámetros. Ahora, ¿qué es lo que quiero imprimir? Quiero imprimir tiene X repeticiones, repetidas, ¿no? Sería entonces, ponemos repetidas. Y luego ponemos coma y viene en el archivo. Bueno, pues para poner el archivo puedo poner la ruta, ¿no? Para que sepamos qué archivo es. Y listo, ¿OK? Acá al final, pues, bueno, le damos un Enter por terminar. Para estar seguro, nada más que no me colé y le volví a borrar para estar seguros que no me equivoqué. Le damos aquí en guardar, como en todo lo de este tipo de editores, comand S, control S, si ustedes quieren. Y le damos aquí, clic en ejecutar. Aquí en run, ¿vale? Le damos run prueba y vamos a ver si no me salió ningún error. Bueno, parece que no. Y aquí en el código, en la parte de la consola, creo que se alcanza a ver, pero, bueno, lo hago un poco más arriba. Dice, la palabra Python tiene 6 repeticiones en el archivo, users, jose, desktop, no sé qué. Vamos a ver si funciona, ¿no? Digo, a lo mejor pueden decir, ah, esta cosa ahí, igual y no está bien. Vamos a agregar una vez más la palabra Python. Si decía que teníamos 6, pues, ahora tiene que decir que tiene 7, ¿no? Pongo Python aquí, le doy guardar al archivo y volvemos a ejecutar el script. Vamos a darle de nueva cuenta a run. Le decimos prueba y ahí está. La palabra Python tiene 7 repeticiones en el archivo. ¿OK? Entonces, sí está funcionando. En realidad, hay cosas que puedo hacer en líneas más cortas. O sea, puedo ahí como que encima algunas cosas, pero, pues, bueno, no es el objetivo ahorita que hagamos el código lo más corto. A lo mejor lo podría reducir quitando los espacios, obviamente, unas 2 líneas o 3 a lo mejor. Además, hasta 4 puede ser, ¿vale? Así viéndolo rápido de primera mano. Pero lo hacemos así para que, pues, en realidad se pueda entenderlo lo más fácil. En realidad, se dan cuenta, leer el archivo es en 3 líneas. O sea, y eso es una forma de leerlo. Existen otras formas. De hecho, así como está, va a haber casos en donde a lo mejor Python, la palabra Python no va a estar detectada porque tengo que considerar todos los supuestos. Que Python esté pegada a otra palabra, que Python esté solamente con mayúsculas o minúsculas, lo que les decía. Tendría que hacer ahí otras cosas para que también tomara en cuenta mayúscula, minúscula o la mayúscula al final o toda la palabra. Ahora, tendría que hacer yo, como siempre, ¿no? Muchos supuestos, pero, bueno. Entonces, todos esos y si no sé qué, pues, son cosas que ya con el tiempo uno va aprendiendo. Pero, de hecho, y así me meto con ese tema, tendría que explicar cómo maneja las cadenas, cómo maneja ahí un tema de comparaciones en Python y ese tipo de cosas que, obviamente, ya alargaría un poco esta sesión, ¿vale? No sé si por ahí. Está chévere. Está chévere porque, bueno, es muy rápido también, ¿no? Y esa es la base para hacer análisis que hacen, pues, este, en sitios, ¿no? Y todo eso. Sí, sí, sí. De hecho, si te das cuenta, es ahora empezar a jugar con las palabras, lo que quieres buscar, si existe o no existe y empezar a ver. Al final, tú ya imprimes la información como quieras, ¿no? Wow, está muy chévere. Ya deja de compartir, entonces, ya tu pantalla, José. Vale. Perfecto. Oye, estaba muy chévere. El chat está bastante movido. La gente le gusta mucho Python. Qué bueno. Y, amigos, bueno, espero que les haya gustado este taller. Hemos hecho una introducción. Bueno, José ha hecho una introducción, no yo. Una introducción a este lenguaje Python que, como ustedes ven, tiene una curva de aprendizaje sencilla. Es muy poderoso este lenguaje. Tiene muchas aplicaciones, no solamente web, muchísimas aplicaciones. Y queríamos contarles para ir terminando esta sesión en vivo que tenemos preparado un curso de Python. ¿Cierto, José? Sí, de hecho, este, ya estoy sacando ahí los últimos, pudiendo los últimos ejercicios ya para tener listo todo el tema. Este, vamos a arrancar de cero. Así que creo yo es una buena oportunidad para, por lo menos si ya jugaron a lo mejor, pues, bueno, les puede echar ahí una mano. Y ya también verlo de otra forma, ¿no? Porque, pues, obviamente llevamos una secuencia, ¿no? De lo que vamos a ir viendo. Pregunta, José. Dime. Si yo quiero tomar este curso Python desde cero, ¿necesito conocimientos de programación o puedo no haber programado nunca e igual voy a entender? Yo creo que no necesitas conocimientos de programación. Python es el lenguaje que más se presta para ese tipo de elementos. No queremos tampoco venderlo como el tema de que es un lenguaje para aprender a programar. Porque, recuerden, Python tiene su forma de ver las cosas, Java también. O sea, son lenguajes de esos que manejan las cosas de una manera distinta. Por ejemplo, aquí un for, va a ser raro que utilices un for como lo utilizas en otros lenguajes. Pero si entiendes el for de Python, entiendes todos los for. O sea, es que esa parte ya me da igual. Pero al final la sintaxis, cómo se escribe el concepto, el for como tal, un ciclo que tiene repeticiones, que pueden ser ir de menos a más o de más a menos, o que pueden ir teniendo saltos. Eso lo vamos a ver. Y al final sería lo mismo en C o en Python. Ya te da igual si lo vas a hacer en otro lenguaje. Entonces, no es un curso que necesites un lenguaje de programación, por ejemplo, o que necesites conocer qué es una función o qué es algo, un concepto a lo mejor un poco abstracto de Python. Entonces, no necesitas saber algo en específico sobre Python. O sea, no. Fantástico. José, la gente está ya con la curiosidad que el Oscar come. Te he puesto por interno la URL, por el chat interno de Hangout, ¿lo ves? Ajá. Para mirar el temario. ¿Miramos el temario? Ya no lo veo. Ah, ya lo veo. Ok. Déjame abrirlo. Ok. Vale. Y comparto la pantalla. Perfecto. Perfecto. Pues déjame abrirlo. Ahí ya lo ves, ¿no? Sí, métele un zoom. Ok. Uy, mucho. En la víbora no. Ahí está. Bueno, en la pitón no. Ya, ahí está el temario. Dale una, explícanos rapidito el temario para que los amigos sepan qué van a aprender en este curso. Sí, sí, sí. Arrancamos desde cero, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues, por eso arrancamos desde cero. Aquí hay un tema importante en Python, que es el Zen de Python. En principio, como a todos los desarrolladores lo vemos y no tiene mucho sentido, pero ahí es donde encuentras cómo hace Python las cosas. Es, si lo quieren ver, los 10 mandamientos de Python, ¿vale? Entonces, es bastante interesante porque ahí entiendes cuál es la filosofía y cuál es la diferencia, obviamente, con los lenguajes que están, ¿no? El tema de variables, comentarios, tipos de datos. El tipo de datos yo creo que es el tema más fuerte aquí porque vamos a ver las características que tiene Python. Después nos damos la parte de ciclos, condicionales y funciones. Les digo, aquí, por ejemplo, ya sabemos que en los ciclos Ford se maneja de una forma diferente. Tiene mucho que ver con el tema de la identación. O sea, aquí tenemos que familiarizarnos con ese tema de los saltos, de los centers para trabajar. Luego viene el tema de los temas de la semana 2. En la clase 3 vemos tipos de datos, por decir, más complejos, que son las tuplas, listas y diccionarios. Vamos a hacer algunos ejercicios con ellos y trabajar el tema de las funciones. Después viene el tema ya de orientado a objetos. Si damos un salto, un rápido salto en un lenguaje, en un curso normal de C o de Java, ese tipo de cursos, no daríamos un salto a programación orientada a objetos, a lo mejor ni siquiera en el mismo curso. Bueno, Python sí, Python se presta para eso y para mucho más. Por eso es que se da un salto tan rápido a la programación orientada a objetos. No vamos a ver todos los conceptos de la programación orientada a objetos porque hay unos muy, muy específicos, pero sí veremos todas las bases y con eso ya sacas cualquier proyecto casi de Python. Por ahí hay cosas ya muy técnicas, pero eso ya es para un nivel muy alto, experto, pues, que en este caso tenemos orientado a objetos, clases, atributos, métodos, gerencia. Con eso ya nosotros podemos decir que tenemos una base interesante. Luego tenemos la parte de los archivos con Python. Esto que yo acabo de hacer con archivos, hay muchos ejemplos que voy a hacer de archivos. A lo mejor no 100, pero sí voy a hacer, les digo, varios ejemplos con el manejo de archivos porque no es lo mismo un txt que un archivo de otro formato. Entonces, vamos a hacer ahí los ejercicios. Después vienen temas ya más específicos que tienen ahí una complejidad un poco más interesante. Y no que sean mejores, sino simplemente dependiendo de los temas. Por ejemplo, hilos, excepciones en Python y las expresiones regulares. Aquí es donde empezamos a ver, digamos, un poco de cosas que ya metiendo la imaginación podemos empezar a hacer bastantes cosas. De hecho, tan es así el tema de esta imaginación que en la clase 4, aquí vamos a tener, todavía no aparece, pero no se preocupe, vamos a tener el proyecto. En la clase, en la última semana vamos a construir el proyecto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a estar jugando con muchos temas de análisis de información, manejo de datos. Vamos a estar ahí haciendo algunas cosas con páginas web. Vamos a, si lo quieren ver, se va a estar trabajando algunas cosas de scrapping, de esto para ver ahí algunos sitios, por ejemplo. Por ejemplo, Python se utiliza mucho para el tema de los pentesters, de hacer las pruebas, ¿vale? De esto para ver si hay algún fallo de seguridad, algún tema. Bueno, no vamos a hacer 200 pruebas de pentester ni vamos a volvernos expertos en pentester, pero en principio el scrapping que vamos a estar utilizando, el análisis de cómo se tienen las cosas, de a lo mejor descargar algo y tenerlo en nuestro sitio, en nuestra máquina ya, y empezar a ver ciertos patrones que tiene el archivo, ciertas cosas que queremos buscar, lo vamos a estar haciendo en la parte del proyecto, ¿vale? Así que el proyecto va a estar bastante entretenido. El hecho, les digo, les estoy muy honesto, está tan entretenido que todavía no me decido exactamente qué partes sí y qué partes no, porque tengo que reducirlo a que nos alcancen en una semana, porque lo tengo que hacer así, porque los otros conocimientos que están ahí, sí los utilizamos. Ya le di vueltas y todos los conocimientos que están ahí los vamos a utilizar para la parte del proyecto. El detalle es que, de verdad, no es broma, es tan divertido que, digo, si quito esto, le quito el chiste acá y me estoy rompiéndole un poco la cabeza buscando la parte de los puntos exactamente que vamos a ver. Y ya que los tengamos, pues yo creo que en estos días lo vamos a estar poniendo, pero es un proyecto de este tipo. Vamos a analizar información, vamos a tener datos, vamos a descargar, vamos a hacer algunas cosas por ahí. Este, no es, digamos, un proyecto como lo habitual que hacemos, que es una aplicación que va a hacer no sé qué, porque Python da para más. Python, si yo lo limitara a hacer un ejercicio que lea un archivo y que busque, igual está muy padre y está muy bien, pero no vamos a conocer las otras oportunidades que tenemos con Python, ¿vale? O sea, me estoy divirtiendo, pero yo creo que ustedes se van a divertir más cuando lo vean. ¡Fantástico! ¡Wow! Está muy chévere. Entonces, en resumen, vamos a hacer, a estar analizando datos de una web, ¿cierto? Sí, sí, sí. Vamos, en principio vamos a estar haciendo eso. Obviamente, ahí atrás hay más principios y los vamos a estar utilizando. ¡Fantástico! Ya puedes dejar de compartir la pantalla. Amigos, váyanse a ed.team.python, ed.team.python. Voy a copiar la URL en el chat para que ustedes puedan ir. Si les interesa aprender este lenguaje de programación, que ya han visto que es bastante sencillo de aprender, con una sintaxis más sencilla, y aparte es bastante potente, ¿no? Porque puede analizar volúmenes de datos muy grandes. Ya todo eso les explicó José ahora. Si les interesa aprender este lenguaje, o si nunca has programado y quieres empezar a programar, pues esta es una muy buena opción. Ándate a ed.team.python, P-Y-T-H-O-N. Python, así se pronuncia. Ándate a ed.team.python, o te puedes ir a ed.team y en el home, no lo he mirado, pero supongo que debe estar en el home también. Sí, ¿no? Sí, en el home está ahí abajo, en los cursos destacados. Está. Entonces también pueden irse directamente a ed.team y ahí aparece el curso Python desde cero. Es un curso desde cero. Hace tiempo nos decían, están sacando cursos abastados. ¿Cuándo van a sacar de nuevo un curso desde cero? Bueno, acá tenemos un curso desde cero, amigos. Los esperamos a partir de el lunes próximo, ¿cierto, José? Sí, el lunes arrancamos. El lunes arrancamos. Recuerden que son clases en vivo. Las clases en vivo tienen ese plus de que hay interacción con el profesor, le haces preguntas. Hay una dinámica muy diferente y muy chévere cuando la clase es en vivo, a diferencia de una clase grabada. Es más, incluso cuando ves grabada la clase en vivo, tiene más dinámica que un curso que haya sido grabado, digamos, en un estudio, ¿no? Porque como hubo interacción, ¿no? Se siente esa interacción incluso aunque la clase quede grabada. Sí, es una dinámica diferente. Sí, sí, sí. Y lo mejor, pues recuerden, no hay pagos. En Edteam, si es que recién llegas a Edteam y recién nos conoces, en Edteam no hay pagos mensuales. Tú pagas una vez el curso que tú desees y te lo quedas para tu uso para siempre, todo el tiempo que tú necesites. Entonces, si te toma practicar, porque obviamente en un mes es difícil que domines un lenguaje, pero llevas las clases durante ese mes y pues luego practicas, practicas, y como ya no tienes que pagar más, pues tienes la tranquilidad de practicar a tu ritmo, ver el proyecto final varias veces, practicarlo, hacerle mejoras, cambios, personalizarlo, hasta que aprendas bien sin estarte preocupando por pagos mensuales. Entonces, amigos, los esperamos. Recuerden que hoy y mañana, si no me falla la memoria, bueno, ahí en la web está, ahí lo pueden ver. Hay un descuento, estamos con descuento de lanzamiento de 12.5%, ojo, 12.5% de lanzamiento. Así que aprovechen este descuento que se está acabando mañana en la tardecita, noche. Y nada, eso sería todo. Vamos a ver en el chat si hay alguna pregunta final o algo final que añadir, José. No, pues que si todo sale bien, nos vemos el lunes en clase, ojalá que se animen. Y estaríamos pues trabajando las cuatro semanas en aprender Python y en la última, bueno, tres semanas en aprender Python así bien, y ya la última semana trabajando en el proyecto. Fantástico. Entonces, amigos, muchísimas gracias. Muchas gracias, José, nuevamente por tu apoyo y tu tiempo, y compartir tus conocimientos. No, a ti, al contrario, saben que me da mucho gusto estar con ustedes. Me da mucho gusto también lo de las clases en vivo, porque es también parte del plus, pues, que tenemos, que se interactúa. Y nos veríamos el lunes si todo sale bien. Bueno, sí, todo va a salir bien, definitivamente. Recuerden, clases en vivo no son clases grabadas. Hay interacción permanente en todas las clases con el profesor. Esa es la diferencia. Lo que pasa es que preguntan mucho, ¿no, José? Tú tienes una trayectoria amplia, ¿no? Estás por aquí, por allá, por todas partes, ¿no? Y eso es chévere. A mí me gusta mucho, o sea, ver una persona con esa trayectoria que nos acompaña es muy chévere. Entonces, siempre lo que ofrecemos aquí es esa interacción, ¿no? O sea, es estar en vivo e interactuar y poder hacer las preguntas y que se te respondan las dudas. Eso, ese es el plus que... Bueno, y aparte está lo del proyecto, ¿no? También, pues, sí, como es diferente, pues, ese tema. Ah, bueno, eso sí. Eso sí, bueno, lo di por sentado porque es como el sello de la casa aquí en Editing, ¿no? El sello de la casa es que los cursos... Sí, yo sé. Sí, sí. Mientras que otros cursos, y no digo que estén mal ni nada, sino que cada uno tiene su metodología. No, es diferente. Yo también me acoplo. Es como, fíjate, yo doy clases, este... O este año no, porque este año decidí enfocarme en otros proyectos que tengo, de hecho. Pero yo doy clases aquí donde yo vivo, en, bueno, en la ciudad, pues, en siete universidades, ¿vale? ¡Wow! Y, pues, obviamente, pues, hay universidades donde te piden exámenes, hay universidades donde te piden proyectos. Hay universidades donde si quieres hay proyectos y si quieres hay examen y si no quieres le pones la que quieras. Entonces, es diferente, es muy diferente eso. Y, obviamente, pues, la gente va también por el tema de la filosofía de la plataforma. Yo creo que ahí, sobre todo, es primero la plataforma y ya después el docente. Obviamente, el docente, pues, al final se tiene que adaptar. Y, a lo mejor, hay docentes que no van con ciertas plataformas. Yo, de hecho, hay muchos temas de muchas plataformas, de verdad. Cada mes me llegan al menos cinco propuestas de plataformas para dar cursos. Pero ya que conozco un poco el proyecto y eso, soy muy honesto y digo, siento que no encajaría en ese tipo de manejo, ¿no? Y listo, no pasa nada. O sea, ellos vienen y yo también. Al final, donde creo que puedo aportar algo es donde ando y el día que no crea, pues, digo, ya, hasta ahí, ¿no? O sea, que todavía creo que puedo aportar. Genial. Entonces, amigos, ya saben, como dijo José también, el proyecto final es algo extra que está dentro de la metodología de ED Team. O sea, nosotros creemos en eso de que el curso debe terminar con un proyecto para que tú veas la aplicación y no solamente la teoría. Entonces, ya es la metodología de ED Team que ha funcionado muy bien. Así que, amigos, inscríbanse. Váyanse a ed.team.com. Si nos siguen en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, también vamos a estar ahí compartiendo información, compartiendo recursos sobre Python para que tú veas por qué deberías aprender este lenguaje. Y nos vemos el lunes. O sea, falta solamente una semanita y dos horas, siete días y dos horas para comenzar el curso. Recuerden que está con el cuento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José. Gracias a ti y gracias a todos los que están por ahí participando. No los pude leer porque saben que me toca estar ahí escribiendo y entonces me vuelvo loco. Pero después ya estaré viendo ahí los comentarios. Y de verdad, yo normalmente trato de que si me toca estar en un directo, pues ahí, si por algo me mencionan o me preguntan, no sé, trataré de responder. ¿Vale? Obviamente, mientras sean cosas decentes, ¿vale? Propuestas indecorosas y esas cosas, no. Listo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chau, chau. Bye.